MUNDO FRESTIGIO Hoy en Voces Diversas tenemos a Mundo Prestigio, una banda de Vigo. Sois Bryce y Fer, encantada de teneros aquí. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó? Pues, empezó hace ya unos cuantos años. Hace bastantes años. Y nada, éramos otro grupo que se llamaba Jay, que también estábamos aquí en vivo. Y hacíamos un rollo así más noise rock, hardcore tal. Y pues un día decidimos dejar las guitarras y poner los dedos amplios y cambiar un poco de onda. Y, bueno, hasta el día de hoy. Hace igual cinco años, pero sí. Pues el primer EP en la primera semana en 2019. Y ahí llevábamos como dos años desde Jay. O sea, nunca dejamos de ensayar, pero fue cambiando ahí. Y, de repente, la de vosotros ya se hizo más. Os conocisteis en la universidad, ¿no? Más o menos, ¿no? Nos conocimos un poco por tantas, porque Ju y yo nos conocíamos porque somos vecinos en la Seara. Luego... Bueno, a ti te conocimos también cuando estudiabas en vivo, en Bouses. A ver, yo a ellos los conocí porque yo soy de Santiago. Entonces yo a ellos los conocí porque organizábamos aquí un festival que se llamaba No Tengo Mamá. Aquí en Detrás do Marco, que era un festival público, bueno... Bueno, público. Público no, porque tampoco tenía fondos del... Bueno, no sé cómo era esto. No, no. Un festival que montaba unos chavales aquí de vivo. Autogestionar. Entonces yo, pues vine un par de veces y tal. Y a raíz de, pues, círculos comunes y tal, pues nos fuimos... Hay una frase que dijisteis que me hizo mucha gracia porque... Me gusta un poco Steve Jobs. Vale. A nosotros también, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y como que dije yo, mira, qué bueno. O sea, qué valientes, porque dijisteis, somos como Steve Jobs. Dejamos la universidad para dedicarlo. Sí. Sí, sí. O sea, creo que cuando haces una apuesta o apuestas todo o no valen media cinta. Si quieres algo, no puedes, o sea, hazlo o no lo hagas, pero no lo entiendes. Qué bueno. Sí. Y bueno, este año, ¿qué proyectos tenéis? Este año, a ver, lo más importante para nosotros es que vamos a sacar el primer LP. Y va a salir ahora en marzo, que ya estuvimos sacando algún adelanto. Sacamos personas, que fue el primer adelanto hace ya unos meses. Y ahora sacamos un tema con Kiliki, del que hablamos ahora. Sí. Saldrá otro adelanto. El 8 de febrero. Y luego ya sale el disco en formato físico, en vinilo y tal. Y eso es lo que más tal. Y eso es una edición muy guapa, ¿eh? Que muy chulo. Comprar el vinilo en físico. Sí, sí, sí. Y va a estar, nos curramos mucho la edición. Y se abre así como cual libro. Sí. Se abre. Realmente llevamos como cinco años de banda. Y es curioso que una banda que lleva cinco años de trayectoria no haya sacado su primer disco todavía. Y es porque estamos creando el momento de poder hacer un vinilo y de sacarlo en condiciones, porque somos muy melómanos. Los discos en vinilo y hay que reivindicar el formato físico. Y están muy caros, pero bueno, es una gran formato, la verdad. Y disfrutar de la música también. ¿Tenéis pensado hacer algún tipo de fira? Va a haber tres conciertos que van a ser especiales en Madrid y dos en Galicia. Pero es que ya iremos diciendo que esos van a ser especiales, no recuerdo por qué. Y luego sí, todo lo que salga a partir de ahí, a tope. Estamos preparando un directo nuevo ahora, con todas las canciones del disco. Estamos currando, bueno, de una forma un poco distinta que la hacemos normalmente para preparar un directo exquisito. Sí, muy bien. Sí, bueno, es a lo que nos dedicamos básicamente. Ahora tenemos esa suerte también de poder dedicar todas nuestras energías a trabajar en eso. Y no tener que estar con los cargantes que estén, por ejemplo, se ha gastado en el KFC. Sí. Pues eh... A verdad, me da no volver al KFC. Es que hablar todos en el mismo mundo principio y llamarnos para dar conciertos, por favor. En meses, tres años o cuatro, en seis meses, en el KFC. En los seis primeros meses te cambió la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora está mejor. Ahora está joder. Bueno, pero vi la entrevista de Zetangán el otro día y de puta madre. Porque dijo que él estaba en el Pass & Company y le debían 600 pagos. Entonces a mí que me deben 700, pues mejor que Zetangán. Porque soy el futuro de Zetangán. Y de canciones vais a seguir como sorprendiéndonos a todos los que estamos escuchando. Que por cierto, vi el dato por curiosidad. O sea, 11.000 visualizaciones. O sea, 11.000 oyentes. No está nada mal. Felicidades. Está bien. Sí. Sí, sí. A ver, siempre hay que ser un poco cuidadosos con estos datos porque son un poco tramposos, ¿no? A veces te dejas llevar por 12.000 personas. No son 12.000 personas. Es como un concepto más abstracto. Y creo que no es buena idea. Como... Es adictivo. O sea, eso de estar pendiente de todos los números de Spotify y tal. Porque te haces como unas ideas en tu cabeza que realmente no se corresponden con la realidad. Nosotros vemos ejemplos de grupos que tienen 1.000 oyentes. O sea, tienen 12 veces menos oyentes que nosotros y petan el capítulo de Santiago. Cosa que nosotros probablemente todavía no podremos hacer. Entonces, sí. Hay que ser un poco cauteloso. O sea, hay que ser agradecido. Pero también centrarse en la música y no arraigarse mucho con esas cosas. ¿Alguna canción que os guste de todas las que ya habéis hecho? Bueno, pues la última que hemos sacado, la de Kiriki. A mí me gusta mucho la de Kiriki. Creo que todos coincidimos en que es como... No sé. Una buena representación de cosas que nos gustan, de artistas que admiramos. Como es Kiriki, la de Team Mafia. Y haber podido pues colaborar con él y dejar en el disco pues parte de esas influencias. Es parte del podcast, ¿sabes? Para nosotros. Y bueno, salió hace un par de semanas. Es fundamental como todavía mantenerla vigente y que la mañana disfrute. Poder criticarla más. Sí, yo creo que para nosotros las mejores canciones son las que mejor nos lo pasamos haciendo. O sea, quiero decir, la de Kiriki fue muy guay porque vino él desde Navarra. Vino desde allí, estuvo aquí un par de días con nosotros, o sea, conviviendo y tal. ¿Pero os conocía o...? Nos conocimos en Valladolid, en un festival que tocábamos juntos. Y ellos, la Team Mafia realmente había empezado hacía muy poco. O sea, casi no... Luego lo petaron muchísimo. En plan, empezaron a tocar y estaban en todos lados. Y la Peña cantando letras en vasco de... De eso, que sí, Guaraetani y tal. O sea, el Peña de Valladolid. O sea, nosotros flipando. Y claro, vimos eso y empezamos a hablar con ellos. Son unos chavales que igual tendrán ahora 20... Bueno, les sacamos unos pocos años. Sí. Y nada, vamos a hablar con ellos y fue sinergia instantánea. O sea, fue en plan, joder, qué guay esta Peña. Hasta el punto de que lo convencimos, en plan, vente a vivo, echas aquí unos días, te hacemos una canción para nuestro disco, tal. Y él se animó, o sea, eso fue la hostia. Entonces, joder, lo pasamos súper guay. Y yo cuando escuché esa canción, el recuerdo que tengo es de esos días, que además creo que era verano. Era verano, era agosto, casi. Estábamos ahí sin cambiarla. Fumos ahí en aquel local. Era de manera, todo sin respiración. A la Hollywood de Koya, que es un sitio que nos encanta. Soñé con la Hollywood. Es un sitio muy guay. Fútbolín. Sí. La Hollywood, cafetería Hollywood en Koya, buenísima. Muy bien. Con patio exterior. Y yo siempre que escucho esa canción me acuerdo de eso y digo, joder, qué guay estuvo, la verdad. Fue una experiencia muy guay. Sí, sí, sí. Y además que en el disco tiene algo muy guay esa canción, creo que funciona un poco como canción de cierre, como elemento un poco discordante con el resto a nivel musical del disco. La única también creo que tiene autotune. Es la única que así con esos tintes dab. La única que tiene una base rítmica que no es con batería en la primera mitad. O sea, sí que tiene como ciertos elementos que solo suceden ahí. Y también eso está guay. Refresca bastante, creo, todo lo que hacemos, que hay muchos samplers de violín y esas cosas. Está guay. Pero esta sí que es como la más distinta, creo. ¿Y cómo es vuestra visión en general del mundo de la música? Porque está cambiando, es verdad, muy rápido. Sí, a ver, sobre todo está muy presente el tema de redes sociales, el tema de la proyección del grupo a través de plataformas de internet. Y claro, ahí tienes que hacer como ejercicio de aclararte a la realidad y tener en cuenta que lo que eres como banda es lo que haces en el local ensayo y lo que haces en los conciertos. Y eso es lo que te debe decir niño. Y en realidad en la práctica no es así. Es decir, un 90% del tiempo lo que tienes que estar haciendo es como proyectando tu imagen a la gente, intentando llegar de una forma desesperada, convenciendo al algoritmo de Instagram de que estás activo y de que existes y de que no puedes... O sea, que actividad para Instagram no es que saques un tema nuevo como hemos hecho nosotros ahora y que vayamos a sacar un disco. Es que no pares de subir cosas y que la gente vea tu careto porque eso es lo que realmente genera ese feedback necesario para existir. Pero sí que es verdad que nosotros no somos tan mayores y no llevamos tantísimo tiempo, pero sí que cambió todo muy rápido, muy poco, porque nosotros sí que vivimos hace no tanto, muy poco, a nivel de años, el tocar al margen de las redes un poco. Cuando empezábamos y vivimos eso, yo me acuerdo de esa época que había Facebook y así, pero ahora cualquier músico, yo creo, sabe un poco. Pues este tiene tantos seguidores... Ahí nadie veía eso, era en plan, pues ibas al concierto y decías, me mola, no me mola, la gente se volvió loca, ¿no? Y ahora es como que, o sea, nosotros vivimos eso realmente y porque no fue hace tanto y empezó a cambiar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y sí que ese peso que ahora tiene la proyección de la banda en redes es algo que realmente durante un tiempo no existió. Y ahora existen todos los estratos de la escena, en lo más mainstream, en lo más underground, las redes tienen un peso. Y yo creo que antes no, antes era en plan, pues, y es que es eso, hace no tanto que no somos aquí abuelos diciendo cuándo eres en plan, fue igual de seis años que era completamente... Hasta que apareció Instagram y todo este rollo. Y de hecho ahora los que se pueden permitir el lujo, porque para mí es un lujo de no recurrir a las redes sociales, es gente que construyó su, digamos, su fanbase, por así decirlo, antes de que todo eso pasara. Entonces ahora no tienen esa necesidad. Claro. Porque tú sabes que vas a tal ciudad y sabes que lo vas a petar porque ya tienes tu nicho ahí, ¿no? Entonces a lo mejor, yo para mí eso lo considero un lujo, en plan de decir, no tengo que andar aquí porque sé que lo que haga, va a haber un grupo de gente que lo va a escuchar, haga lo que yo haga, y que van a ser fieles y tal, pero eso es gente que empezó antes o que lo petó un poco antes y tuvo esa suerte. Y ahora, pues, pueden prescindir de eso, pero si no, estás condenado completamente a tener que... A hacer racismo. Yo digo condenado porque a mí me parece una putada. O sea, tener que estar subiendo todo, en plan... Se viviría muy guay, sí. O sea, yo por lo menos lo pides en Instagram. Que es divertido. No, pero bueno, a veces está guay, tienes sus respositivas. Sí, sí, sí. Pero, joder, hay veces en plan, tío, pues fuimos a no sé dónde, no sé qué, y no te apetece subir una puta foto... O estar pasándote lo genial y decir, qué bien nos estamos pasando, hay que hacer una foto, pues igual te corta el rollo en ese momento, sacar una cama... Para no sentir que estamos trabajando, llevamos a nuestro terreno. Entonces un día, pues yo digo, vamos a la playa y encontramos flotando en el agua, pues una cosa que parece un palo, pero en realidad es una caca. O parece una caca, pero en realidad es un palo. No se sabe, una caca o una. Entonces decimos, mira, pues esto lo podemos convertir en contenido para Instagram. Y tú subes, el nuevo tema con Kiliki. Igual tiene trescientas... Subes, truño o palo. Y la gente puede votar, claro. Mil, miles de interacciones, claro. Entonces, realmente, bueno, tenemos la suerte de que nos gusta ese tipo de tonterías. Sí, sí, sí. Y la gente también. Hay gente que nos sigue, que no le gustan nuestras músicas, pero vale. Pero le gusta el truño o palo, pues vale. Y ojo, le podemos dar eso también. Ojo porque puede pasar al revés. Quiero decir, que nuestra música... Eso nos dijeron alguna vez, para la música que hacéis, parecéis un poco imbéciles. Quiero decir, yo creo que la música que hacemos, como a mí me inspiraría, me emanaría quizás otra actitud, ¿no? Y realmente, al final, pues, lo hemos entendido en el que estamos, pues, liderando un poco nuestra propia inteligencia. Entonces, supongo que habrá gente que igual que no le guste la música y le pueden gustar estas tonterías, pasa al revés. Que dirá, para escuchar esta música, para enterarme de lo que hacen, tengo que pasar por el aro de estas estupideces. Pues, pueden pasar, pueden ser. Bueno, pero también más de finico. O sea, quiero decir que una persona como un nuevo oyente, después escucha las canciones y no tiene que entender mucho de música para saber que hay muchas inquietudes ahí como banda. O sea, porque habéis cambiado el estilo, o sea, es una pasada. Si os interesa escuchar a Mundo Prestigio, es increíble de cómo saltas de canción a canción y va cambiando su registro. Por eso, felicidades. Y ya para finalizar la entrevista, me gustaría, a modo de visión, que era lo que hablábamos en un momento de la entrevista, ¿dónde os vais tocando? ¿Cuál sería el...? A ver, yo creo que a nosotros siempre lo pensamos, que es muy difícil como traspasar esa barrera, pero nos gustaría salir un poco de España, de Galicia en general. Porque ya salir de Galicia ya es complicado y creemos que hacemos un género que a lo mejor, pues en Europa, fuera de España, podría... y ya no solo por eso. Por ejemplo, el año pasado tocamos en Holanda y notamos una recepción de la movida que era como mucho más... no cálida porque era como un poco de... Pero que todo el mundo estaba disfrutando. Pero todo el mundo estaba atento, ¿no? No había este rollo de que ahora pasa mucho. Por cierto, tienes un concierto y la gente está hablando a gritos por encima que uno oye, y dices, ah, tal, no sé qué, en plan, por encima de la música, grabando vídeos, porque está guay, cada uno o cada uno que quieran, alguna vez pagas la entrada, no sé, lo que quieras. Pero bueno, lo que quieras, tampoco puedes agredir. No puedes agredir, ni puedes desnudarte, ni tomar drogas duras sin cales, pero puedes hacer muchas cosas y hablar alto. No está prohibido. Entonces, cuando vas... Nosotros lo que notamos, cuando vamos a tocar por ahí fuera... Bueno, fuera. Fuimos a Portugal y a... Pero... Ya somos determinales. Sí, sí. Pero bueno, es difícil siempre. Ya es por el simple hecho de ser instrumentales. Yo creo que aquí se valora mucho el poder cantar las canciones. Es un poco también, supongo, por el carachón. Hay que poder corear los estribillos, que el concierto sea una fiesta. Y en realidad nuestra música tampoco está en fiesta, ¿no? Es más de, pues, estar escuchándolo, tampoco tienes lanchos a los que agarrarte, a no ser que te vengas a colaborar, que ahí sí que canta la gente, pero hay conciertos. Eso sí que notamos ahora que, bueno, pues, aparte de esto, nos tocamos con Carrangas, y el año pasado hemos estado girando bastante con él y tal, y hemos podido ver el ambiente de muchos festivales de España. Y España es un sitio donde los conciertos están siempre ligados al alcohol y a la fiesta. Y es muy complicado encontrar como un público que esté dispuesto a hacer como una escucha activa durante los conciertos. Y eso es, a lo mejor, la diferencia que encontramos en Holanda o en Portugal, cuando fuimos, que hicimos una mini gira por allí de tres días. Increíble. O sea, la gente va a los conciertos sin conocer al grupo porque es como esa voluntad social de colaborar con la cultura y tal. Y eso, pues en España, no sé si llegará en algún momento, pero desde luego ahora están muy lejos de eso. Y todo el tejido cultural en torno a la música en directo, pues gira en torno a hacer negocios y a vender alcohol, que a nosotros también nos gusta mucho. Pero bueno, igual no hacemos la mejor música para ese tipo de espacios. Bueno, cantáis un gallego, cantáis un... A ver, claro, lo de los amplas da un poco de juego a que haya voces. Que a veces decimos, venga, vamos a hacer una metiendo un estribillo y tal, pero... Pero no es lo mismo, claro. Y una cosa, la pregunta de dónde tocaríamos, a mí me gustaría mucho recuperar el espacio de los Castro concertos aquí. Y poner ahí, y hacerlo guay, ponerle una buena pea y hacer... Yo, eso es verdad, para mí personalmente, que crecí en esos concertos sería el mejor Castro concertos. A ver, caballero, Castro concertos. Es verdad, es que aquí hay reivindicación para que vuelvan a hacer concertos. Que además, poner una gran cacapulta de grupos en vivo. Menos luces, Castro concertos. Sí, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que en marzo sea una bomba en el pre coleccionista que vais a sacar. Y nada, vamos hablando. Muy bien, muchas gracias. Gracias.